Los emprendimientos con sentido social también hacen parte de esta feria de Colombia Moda, por eso yo me encuentro con Indira Serpa, que ella es una integrante del Renace, un proyecto que trabaja con excombatientes de las FARC. Indira, cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto. Ok, la Red Nacional de Confecciones por la Paz es una gran red, como su misma palabra lo dice, que agrupa 31 proyectos de firmantes del Acuerdo de Paz que están por todo el territorio nacional. ¿Primera vez que están aquí en la feria? Primera vez que estamos aquí en Colombia Moda, lo cual nos llena muchísimo de felicidad, porque es la manera en que nosotros podemos decirle a la sociedad colombiana que estamos totalmente comprometidos con la firma del Acuerdo de Paz y les hacemos una invitación a vestirse con voluntad de paz. Así es, entonces con esta invitación yo los invito para que vean esta nota. A través de la Red Nacional de Confecciones para la Paz se articulan 31 proyectos productivos del país. Martín Dianorí hace parte de este programa. Éramos la sastrería del antiguo Frente 36, ahí producíamos toda la intendencia para el Frente Guerrillero, uniformes, morrales y todo lo que necesitábamos. Y hoy ese proceso, ese proyecto ha hecho un proceso de transición con nosotros. Es una cooperativa que brinda empleo no solamente para firmantes del Acuerdo de Paz, sino también para comunidades, mujeres campesinas en el norte de Antioquia. Hacer artesanías y vestuarios se convirtió en un saber empírico de los excombatientes. Ahora sus productos se podrán adquirir en Colombia Moda. Nos colaboramos en el tema de formación, asistencia técnica, producción. Mujeres en proceso de reincorporación también participan en esta feria de moda. Estamos tejiendo también territorio, identidad, estamos tejiendo sueños, esperanzas. El proyecto agrupa más de 200 excombatientes.